El año que viene El año que viene ¿Dónde lo vemos luego, Andrés? ¡Mira Andrés! ¡Vámonos! ¡Manuel, corre! ¡Súbete aquí arriba! ¡Andrés! ¡Es que te lo he dicho! ¡Hola, Manuela, 30 años! ¡Hola, Manuela, 30 años! ¡Suelta! ¡Para que se cogue nombrado! ¡Una manuela, 30 años! Digo, ¡Aquí es a tome estáis, salgando! ¡A cups! ¡Ayyyy! ¡Ayyyyy! ¡No tienes que tirar para adelante! ¡Ayy! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No tienes que tirar para adelante! ¡Ahí, ahí! Tira, tira para adelante. Ya se quitará del medio. A ver si ya no llevan moneta en la próxima. Desimular estos vídeos primero. Venga, a ver una foto. Venga, gracias. Ponte ahí. Otra como capaz de poner en música. Ah, qué rato. Hola. Hola. Mucho hola. I'm hungry. Adiós. 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 No, no, no! ¡Nerea, Nerea! ¡Mira la guapa! Mira Marti! ¡Martina! ¡Si! ¡Gracias! ¡Mira! Mira, ¡Mira, mira! ¡Qué dura que las mujeres tengo aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Hasta la gorra! ¡Eso está lindo! ¡Eso está lindo! ¡Ese conduce muy mal! ¡Por si acaso! ¡Mira, mira! ¡Venga, dentro de 30 años nos ha caído! ¡Vamos a ver! La va a asustar a Pico. 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 ¡Apico! ¡Apico! La va a asustar a Pico. ¡Apico! 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 De último... te han quedado otta a Rosamari ¡Seguid a Rosamari! ¡Foto Rosamari! ¡Apico! Si te gusta y sígueme. ¡De Simulón! ¡De Simulón! ¡De Simulón! ¡Hombre, alma! Está muy triste, Arantxa. A ver si viene Aníbal, coño, que estoy pendiente a veces. ¡Venga, venga! ¡No, nos vamos a quedar! ¡Venga, mira! No veo nada, no sé qué nos ha pasado. ¡Súbelo! Eh, ¿qué vamos a hacer? ¡Mirad! ¡Mirad, alma! ¡Vamos, eh! Espérate, espérate, fotos. ¡Es la pera, Roja María! ¡Eco, es la barriga! ¡Eso es! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos, papá! ¡Gracias! ¡Vamos, papá! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Vamos, papá! Hola Tres Adiós, que lo paséis bien Ahí está ¡Corre! ¡Ey! ¡Ey! ¡A ver, salvo! ¡Qué gracia! ¡A ver, salvo! ¡Qué gracia! ¡A ver, salvo! ¡A ver, salvo! ¡A ver, salvo! ¡A ver, salvo! ¿Me trapo la cara o no? No, está bien. Queda gracioso ¿Queda gracioso? Sí ¡Adiós! Gracias, pero esta mañana sí estaba en la foto Hola ¿Dónde las cogemos? ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Cellapu, llapu, llapu! Gracias.